Este es uno de esos hábitos, así que vamos a empezar Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky, bienvenida a un en vivo más de los viernes Ya uno de los últimos, el primero de los últimos que queda Hoy vamos a tratar un tema que me parece a mí como muy importante, como muy chévere Como muy poco hablado, pero que realmente ayuda bastante, que es cerrar tu año Aquí puntualmente yo te voy a decir hacer un cierre del año financieramente hablando Pero yo creo que este ejercicio tú lo puedes hacer con cualquier otra área de tu vida También en el en vivo pasado hablamos de hacer una auditoría de vida Esa auditoría de vida y este tema se juntan bastante bien Así que si no has visto el en vivo pasado, te recomiendo que lo veas Porque te va a ayudar un poco Creo que todos estamos en el mismo planeta y para todas se está acabando el año O sea, se está acabando y se está acabando muy rápido Y en algunos videos, yo no sé si en este momento es la primera vez que me ves bienvenida Si no, hola, ¿cómo estás? Amiga, que ya tienes aquí rato Yo en varios videos he mencionado que una de las cosas que debemos hacer O uno de los hábitos que debemos adoptar con nuestro presupuesto Es hacer como un cierre de mes Tú mirar a final de mes si te sirvió tu presupuesto, si no te sirvió Que si te rindió, si no te rindió, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal Hacer como un cierre de mes Bueno, aquí yo les voy a decir hacer un cierre del año O sea, hacer eso mismo pero de forma macro Eso ayuda bastante Así como les decía al principio Que de pronto en YouTube eso no lo vieron Esto era uno de esos hábitos que yo tenía Y dejé de hacer Ya tengo como tres años que no lo hago Dos, tres años, creo que dos años Que no lo hago Y realmente quiero volverlo a retomar Porque la verdad es un hábito que te ayuda como a sentar las bases Para el siguiente año Entonces, ¿qué es cerrar tu año? En términos generales Es más o menos como decir ¿Qué tal te fue este año? Basándote en los datos Sobre todo en los datos que tienes ¿Cómo te fue este año? En este caso vamos a hablar financieramente hablando Si tuviste unas metas ¿Cuáles lograste? ¿Cuáles no lograste? Analizar si algo hiciste bien Si algo hiciste mal Si pudiste haberlo hecho mejor O si te fue bien de puro chiripazo De pura casualidad O realmente trabajaste por eso Reflexionar si realmente tus gastos están siendo conscientes Si van acorde a tu vida Si van acorde a tus valores Todo eso tú analizas en un cierre de año ¿Y qué te ayuda eso? Tú dices, ¿yo para qué? Si lo he pasado pisado Eso te ayuda para sentar las bases para el año que viene Para saber qué son las cosas que tienes que mejorar Qué son las cosas que tienes que hacer Y si hubo alguna cosa que te sirvió Repetirlo el año que viene Y si hubo cosas que no te sirvieron Pues no hacerlo el año que viene Entonces Si tú nunca has hecho un cierre de año Si alguna vez lo has hecho Dime, yo lo hice alguna vez Y si no lo has hecho Escribiéndome en los comentarios Nunca lo he hecho Para que haya dinamismo aquí en la cosa Si nunca lo has hecho Esta es tu oportunidad Esta es la primera vez que tú lo vas a hacer Y si lo haces con conciencia Vas a ver cómo las cosas para cambiar el año que viene Y si ya lo hiciste alguna vez Como fue mi caso Pero tienes rato que no lo haces Es hora de retomar ese hábito Yo creo que es un hábito que no deberíamos dejar nunca Que igual no es algo que nos quite demasiado tiempo Y creo que tiene más beneficios Que cosas en contra Entonces ¿Cómo hago mi cierre de año? Vicky, ¿cómo hago? Empezando que No tienes que esperar a que se acabe el año Esto es algo supremamente importante No, este cierre de año yo lo tengo que hacer El 31 de diciembre a las 12 de la noche Porque a esa hora se acaba el año No No tienes que esperar hasta las 12 Hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche Puedes hacer un cierre de año desde ya ¿Por qué? Porque lo más probable Es que ya hayas hecho el último presupuesto del año Es lo más probable O sea, de aquí Lo que pase más adelante Tiene que ser un cambio súper abrupto Pero si no Si todo recurre dentro de lo normal No es algo que vaya a cambiar demasiado Así que puedes hacerlo desde ya Es más, te lo recomiendo Para que inicies el año Con pie derecho Entonces ¿Qué es lo primero que vas a hacer Para tu cierre de año? Y que siempre digo Este año me fue mal Este año será mejor Pero nunca hice un cierre de año Mira, algo Mira María Dolores Eso es algo supremamente importante Que yo no lo había tenido en cuenta Pero tienes toda la razón Muchas veces decimos lo mismo todos los años Este año va a ser mejor Este año va a ser mi año Este año sí Este año sí voy a ahorrar Este año sí voy a cumplir mis metas Este año sí El año que viene sí Este año nuevo Año nuevo Mida nueva Pero no hacemos absolutamente nada Para que cambie Para que ese nuevo año Realmente tenga un cambio significativo Y podamos cumplir esas cosas Y podamos cumplir esas cosas que queremos Así que El buen punto Ese que tocaste María Dolores Es completamente real Bueno ¿Qué es lo primero que vamos a hacer En este cierre de año? Lo primero que vas a hacer Es revisar tus presupuestos Desde el primero del año Hasta el último que hiciste Aquí es Si hiciste desde enero presupuesto Si no lo has hecho desde enero Si solamente lo hiciste desde junio Ya te voy diciendo Ya te voy diciendo tipsitos y cositas Qué hacer si todavía Si no tienes todos los de año Pero vas a tomar Todos tus presupuestos Y los vas a comenzar a analizar Los vas a poner todos juntos Si te conviene más tenerlos impresos Los tienes impresos Si los tienes en el computador En el computador Si los tienes hechos a mano En una libreta Como sea Los vas a tomar Entonces Vas a comenzar a hacerte preguntas Con esos presupuestos que tú tienes ahí Primera pregunta Y básica Cumpliste tu presupuesto todos los meses Este mes sí Este mes no Sí, este sí Este sí Este sí Todos los meses cumplí mi presupuesto Si hubo un mes Que no cumpliste tu presupuesto ¿Por qué ese mes No cumpliste tu presupuesto? Ese mes ¿Qué pasó? Ese mes Se le explotó la llanta del carro Ese mes Me tocó salir corriendo Con mis hijos a urgencias Ese mes Tocaba pagar la declaración de renta Y yo no me programé Ese mes Me pasó algo No me llegó suficiente ingreso O sea ¿Qué pasó ese mes? Para que no pudieras cumplir tu presupuesto Y si En los meses En los que sí cumpliste tu presupuesto ¿Qué hiciste para que sí Se cumpliera el presupuesto? ¿Hiciste algo especial? No, lo que pasa es que este mes Nosotros aquí nos apretamos el pantalón Y no comimos fuera Ningún día del mes O ese mes O ese mes Tuve más ingresos O ese mes O no No pasó nada raro Simplemente cumplir mi presupuesto Al pie de la letra Porque así como Pueden haber cosas extraordinarias Pueden haber cosas Perfectamente normales Sino que No las queremos ver Como extraordinarias Pero sí lo son Listo Listo ¿Cumpliste? ¿No lo cumpliste? Esto es lo básico ¿Qué cambios tuvo tu presupuesto A lo largo del año? Esto es una pregunta Bastante importante En el presupuesto de enero ¿Qué tenías? Que ahora en diciembre No tuviste O viceversa ¿Qué no tenías en enero En febrero En marzo Que después en abril En mayo Y en junio Si tuviste ¿Cuál fue el cambio? Aumentamos El gasto en comida No Contratamos más servidores Servicios de streaming Dejamos de gastar Dejamos de ir al gimnasio Y ya eso no está En el presupuesto ¿Qué cambios hubo En tu presupuesto A lo largo del año? Y después ¿Qué puedes hacer Para que tu presupuesto Sea más eficiente El año que viene? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosas te hubieras cambiado En tu presupuesto Que el año que viene Si quisieras hacer? Una de las cosas Que a veces se nos olvida Y que puede hacer Nuestro presupuesto Más eficiente Es mirar Qué gastos tuvimos En el año Que por alguna razón Nos descuadraron No, es que no conté Con que le hiciera No sé El cumpleaños De mi hijo Entonces eso es algo Para notar Que tú puedes ir ahorrando Un poquito Un poquito Todos los meses Para que el día Del cumpleaños De tu hijo No te descuadre Tanto el presupuesto O sea ¿Qué movimientos Puedes hacer de dinero Dentro de tu presupuesto Para que el año que viene Sea un poquito Más eficiente? Preferiblemente Que sea dentro Del presupuesto Que tienes ahora Es decir Puede que tú Cuentes Con que en abril Te van a aumentar El sueldo O te van a ascender O no sé qué Eso es un proyecto El futuro Es algo que obviamente En su momento Tú vas a tener en cuenta Pero trabaja Con lo que tienes ahora O con lo que sabes Que vas a tener A principio de año No comiences a contar Porque es que el año que viene Voy a sacar un emprendimiento En enero Y en febrero Voy a facturar Un millón de dólares O sea No Trata de trabajar Con lo que tienes ahora Que si a medida De que va mejorando O cambiando Las circunstancias A lo largo del año Tú puedas ir ajustando Pero trabaja Con lo que tienes hoy Siempre digo Este año Que me propuso Cerrar varias metas Otras metas De empezar Y crear mi colchón financiero Ya vamos para allá Jali Ya vamos para allá No te me adelantes Aquí vamos Listo El El objetivo De esta primera parte Porque si bien Todavía no salió El primer punto El objetivo De este primer punto Es que tú comiences A identificar áreas de mejora Y donde te equivocaste Que tú comiences A mirar bien tu presupuesto Y tratar de poco a poco Irlo mejorando Siquiera un 1% Entonces Puedes ver Definitivamente Cosas que te funcionaron Van a salir Cosas que no te funcionaron Van a salir Cosas que tú pensaste Que te iban a funcionar Pero no O al revés Cosas que no pensaste Que te fueran a funcionar Y definitivamente Si en este cierre de mes Es que vas a concluir Voy a seguir con el sistema De sobres El año que viene O sea Realmente si me está ayudando Tanto O lo estoy haciendo Por costumbre Y prefiero hacerlo digital Porque ya digital Para mí lo veo más práctico Y pues tengo las bases Para esto O definitivamente Creo que el sistema De sobres Es para mí Y el año que viene Lo voy a continuar Todas esas conclusiones Que tú vas a sacar De este presupuesto Si tú no tienes Los presupuestos Si tú no tienes Tu presupuesto Ya sea Porque o no Los iniciaste Desde enero O tu meta El año que viene Es hacer un presupuesto Pero este año Todavía no lo tienes Entonces Lo que vas a hacer Es Esto mismo Pero en vez de tomar Tu presupuesto Lo vas a tener Con tus gastos Vas a comenzar A revisar Los extractos De las tarjetas débito Los extractos De las tarjetas de crédito Y comenzar A analizar gastos Y pues también Algunos que otros gastos Que tú te vayas acordando A medida A medida que van pasando Que vas revisando Como mes a mes Este es un poquito Más largo Sí Un poquito menos eficiente También Pero es una forma De empezar Entonces ¿Qué te vas a preguntar? ¿En qué gastaste más dinero? ¿En qué se te va más el dinero? Puedes dividirlo Entre las cosas básicas Y las cosas no básicas Es decir Si tú me dices Que te gastaste La mitad del sueldo Todos los meses Entre comida y arriendo Entonces tengo que disminuirlo Ya porque sí No Hay que analizar Qué tipo de gastos Pero de pronto Si detectas Que tienes demasiadas compras En ropa Que todos los meses Compras ropa Porque estoy comprando ropa Todos los meses Si vale la pena De todos esos gastos En qué te hubiera gustado No gastar ese dinero Ya sea porque te generó culpa Ya sea porque Eres consciente ahora De que es una compra impulsiva O definitivamente Pudiste haber hecho una compra más inteligente Y conseguido un mejor precio Y también Que varió Mes a mes Que mes a mes No Este mes compré mucha ropa Pero los siguientes tres meses no Este mes Gasté En abril Gasté demasiado En comida rápida En mayo también Y en junio Y en julio Pero en agosto no O Casi no gasté en comida rápida Pero justamente en agosto Uf Las compras de comida rápida Se me dispararon ¿Por qué se me dispararon Las compras en En comida rápida Y esas cosas? Y también Mirar Qué gastos Esto es para las dos formas Tengas un presupuesto o no Qué gastos Podrías anticiparte Qué forma Podrías optimizar Tus gastos Esto último Que es analizar Esos gastos De todo el año Te puede servir muchísimo Para poder Hacer un presupuesto De cero Para el siguiente mes Te puede servir mucho Porque vas a tener Una guía Más o menos De cuánto te está gastando En comida De cuánto te está gastando En gustos En ropa Y todo eso Y poder armar Un presupuesto Muchísimo mejor Punto número uno Finalizado Listo Punto número dos Oigan Estoy explicando En el punto número uno Llevo casi 20 minutos Y parece que fuera eterno Pero en realidad No es eterno Esto se hace más rápido De lo que yo lo conté Número dos Revisa tus metas Aquí en revisa tus metas Es si tienes metas Estructuradas O no tienes metas Estructuradas No importa Si las tienes O no las tienes Estructuradas Qué metas te pusiste Para este año O te pusiste A lo largo del año Ya sea porque te pusiste Una al principio Y hubo otras Que pusiste desde abril Desde mayo Desde junio No importa Revisa todas tus metas Y no importa Si sean grandes O sean pequeñas Si sean medianas Si sean materiales Enormes Si eran sueños Cumplí O sea no importa nada Anota O preferiblemente Si ya las tienes Anotadas Muchísimo mejor Pero si no Anótalas Y mira cuáles cumpliste Y cuáles no cumpliste Las que lograste cumplir Te felicitas Me haces el favor Primero que todo Con la meta Que usted cumplió Se felicita Según una palmadita En el hombro Se celebra Porque los logros Grandes o pequeños Tenemos que celebrarlos Entonces Todas las metas Que cumpliste Te celebras Y si no cumpliste Algunas de las metas Tienes que revisar El por qué Es importante Que antes de que te des Látigo y palo Por no haber cumplido Las metas Analices Por qué no las cumpliste Y esto se los voy a decir Por qué Yo era mucho De hacerme metas Y yo creo que De cada 10 metas Que yo me ponía Cumplía 5 O cumplía 4 Y me daba palo Por no haberlas cumplido Después Pues poco a poco He ido entendiendo Que no siempre Las metas Se cumplen No se cumplen Por falta de esfuerzo Hay diferentes Un millón de razones Por las cuales Una meta no se cumple Y tenemos que analizarlas Antes de darnos palo Y yo creo que Muchas de las que están Aquí una vez Me dejaron en los comentarios Que yo me daba mucho palo Muchas de ustedes Saben que es así Entonces Una razón por la cual Una meta No la cumpliste Pudo ser Porque la vida pasó Tenías una meta No sé De irte de viaje Y te accidentaste Y no pudiste viajar Listo No cumpliste esa meta Porque algo pasó Tocó aplazarla No quiere decir Que se canceló Simplemente que tocó Aplazarla Número 2 Era algo que Al momento De analizarlo bien No era algo Que estaba corte Con tus valores O con tu forma de vida Eso puede ser algo Un ejemplo Yo me propuse Digamos Lo voy a inventar Porque no recuerdo Otra base Sino que Cuando digo Que no va corte Con mi modo de vida Esto es lo primero Que se me viene a la cabeza Yo me dije Que yo tenía que tener La última camioneta Super Top Espectacular Para este año Y resulta que no la tuve Lo más probable En mi caso Es que yo no haya Comprado un carro Este año Porque no va A corte con mis valores ¿Por qué? Con mis valores Y con mi forma de vida Porque yo detesto Manejar Dato Sobre mí 50 datos Sobre mí Número 1 Yo detesto manejar Y era algo Que me pasaba mucho Yo ponía En el tablero de visión En mi tablero De los sueños Yo era mucho De poner carros Era mucho De poner carros O sea Yo no entiendo Ni por qué Pero yo era mucho De poner carros Hay carros Que me gustan mucho El típico escarabajo De la Barbie Y los jeeps Yo me encantan los jeeps Me fascina Pero yo era mucho De poner carros Y a medida que pasaron Los años Me di cuenta Que yo no tenía Una razón Para poner un carro Más allá De que se suponía Que si yo tenía Estaba bien económicamente Tenía un carro Y eso me di cuenta Después Entonces esa meta No se cumplió Por falta de esfuerzo mía No Era porque a mí No me gustan los carros Y no entendía Por qué yo quería uno Eso puede pasar Con cualquier cosa En tu vida Y eso es muy 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 importante Y eso está bien Aparte Tenemos que interiorizar Que eso está bien Y la tercera razón Es porque definitivamente No hicimos lo suficiente Para cumplir las metas Porque obviamente También eso puede pasar Entonces Si este es el caso En el que tú No sé La vida no pasó No me pasó nada raro Sigue siendo algo Que va acorde Con mi vida Con mis metas Con lo que soy Con mi estilo de vida Todo Entonces ¿Por qué no la cumplí? Tienes que mirar Por qué no la cumpliste Si No le pusiste suficiente esfuerzo No lo priorizaste No tenía una Una estructura Era solamente un sueño Es decir Me voy a comprar una camioneta ¿Cómo? No sé Pero va a parecer de la nada Van a tocar la puerta A mi casa Y me van a decir Me gané un carro Entonces No tenías un plan estructurado Si es así Y alguna de tus metas Es así Entonces Puedes mirar Si la puedes dejar Para el año que viene Pero ya de una forma Más estructurada Y pues con Con Se me olvidó la palabra Con compromiso O sea que ya Te hagas tú misma El compromiso Ya dejé pasar un año De esta meta Y no va a volver a pasar Número 3 Crea tus metas Crea tus metas Eso es una forma De cerrar el año Porque el cierre Como tal financiero Lo hiciste en el primer punto Ya de aquí en adelante Es mirar Esos pasos que hacer Para un poquito más adelante Y una forma de cerrar Tu año Es crear las metas Para el año que viene Parece irónico Pero no es una forma De empezar el año A crear tus metas No Sino que ya tú llegues Al otro año Con tus metas creadas Entonces Crear tus metas Aquí primero Yo quiero hacer Una diferencia Que es una diferencia Que yo creo que La hice el año pasado Voy a buscar Si en los videos Del año pasado Yo hice Porque yo puse El del método smart Hice un video De crear metas Con el método smart Creo que fue Un en vivo también La diferencia Entre resoluciones Y metas Normalmente Nosotros lo que hacemos A final de año Es tener resoluciones Para el siguiente año Resoluciones No metas Vicky pero ¿Cuál es la diferencia? Si es lo mismo No son lo mismo Hay una pequeña Gran diferencia Entre una resolución O un O propósitos A una meta O un objetivo En particular Y normalmente Nosotros hacemos Son resoluciones Por así La resolución Es algo Más a largo plazo Es una cosa Para mantener Es decir Es algo Que tú Vas a mantener Después de haber Logrado la meta Y la meta Es ese algo A lo que tú quieres llegar Entonces Para que no se me enreden O para darles un ejemplo La resolución Es tener un estilo De vida saludable Es que quiero Mejorar mis finanzas El año que viene Eso es algo Que una resolución Tener una finanza sana Tener un estilo De vida saludable Esas son resoluciones ¿Cuál es la meta De esas resoluciones? De un estilo De saludable Entonces sería Espérate que aquí lo noté Voy a hacer ejercicio Tres veces por semana Eso es una meta Ya no es una resolución Después de tú Hacer ejercicio Tres veces por semana De ir a mis chequeos Médicos dos veces al año De comenzar A incluir más verduras En la comida Esas cosas Te dan Como Como cosa final Esa resolución Que es mantener Una vida más sana ¿Me hice entender O me enredé? Entonces Teniendo en cuenta Esa resolución De tener unas finanzas Más sanas Por ejemplo Una meta sería Ahorrar ¿Cómo vas a crear Tus metas? Eso es algo Bastante importante En cómo crear tus metas Que no queden así Al aire Así a la de Dios Una de las formas Es con el método de Smart Que ya tengo Tanto un video Como un en vivo Se los voy a dejar En la cajita de descripción Gente linda de Instagram Lo voy a poner En el video En la cajita de descripción Del en vivo Acá en YouTube Que esos son dos videos Que ya Que ya tengo Pero Para hacer el cuento Largo corto Y no seguir Como que El método de Smart Solamente tienes que hacerte Cuatro preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Con esas cuatro preguntas Tú la tienes La vas armando Entonces Vamos a crear una meta ¿El qué? Quiero ahorrar Un millón de pesos Voy a poner aquí Pesos colombianos Porque es mi moneda Quiero ahorrar Un millón de pesos Ese es el qué ¿Cuándo? Quiero ahorrar Un millón de pesos Para el 31 de diciembre El 2024 Ese es el cuándo ¿Para cuándo quieres esa meta? El cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero ahorrar un millón de pesos Antes del 31 de diciembre Disminuyendo el gasto de comida Y vendiendo galletas El fin de semana Y viene el por qué Quiero ahorrar un millón de pesos Antes del 31 de diciembre Porque ese es el inicio De mi fondo de emergencias Tienes una razón Y ese por qué Es bastante importante La idea de todo esto Es que Haciendo un análisis De tu presupuesto Y respondiendo Esas preguntas Puedas crear metas Que sean acordes A tu vida Acordes a ti Y realistas Con Porque ya tienes en cuenta Tu presupuesto Porque tú no me vas a poner aquí ¿Cuándo? Quiero ahorrar un millón de pesos Para el 3 de enero Del 2024 ¿Por qué? Porque ya falta menos ¿De qué? Menos de un mes Entonces tú sabes Que por tu presupuesto Tú no puedes ahorrar Un millón de pesos De aquí a un mes Tienes que hacer Algo realista Y así tú tienes Una forma también De medir las cosas Y así es como Se crea una meta ¿Habían creado metas así O no habían creado metas así? Número 4 Mira cuáles son Tus debilidades financieras Esto es Dentro del mismo paquete Del punto número 1 Más o menos Porque de ahí Es donde los vas a tomar Pero aparte Solamente los datos También es un autoanálisis Tienes que hacerte Un autoanálisis De cuáles son Tus debilidades financieras ¿En qué sabes tú Que estás fallando A nivel financiero? ¿Tienes algunos hábitos Que no van a corte Con el estilo de vida Que quieres? ¿O qué hábito Hizo que no cumplieras Las metas que tenías? ¿Hiciste algún tipo De movimiento financiero Que no resultó tan bien? ¿Por qué no resultó tan bien? ¿Tú hubiera gustado Aprender más Acerca de algún De alguna variante De las finanzas? Por ejemplo Las inversiones Hay veces Hay veces que Dejamos pasar el año Y Sí Tengo que invertir Tengo que invertir Tengo que invertir Tengo que invertir Yo sé que tengo que invertir Sí Hay que comenzar a invertir Sí Hay que invertir Pero Pero Ni lees al respecto No tienes idea De Ni siquiera Las diferentes cosas Que hay O simplemente No le pones la voluntad Entonces Solamente el querer No funciona para nada Si no hay que tomar acción Y saber Que Cuáles son tus debilidades financieras Te ayuda A tomar acción A poder corregir Esos errores Que tú tienes Cuáles son los gastos Que debes controlar Si tienes alguna manía Que quieres cambiar Si de pronto Tú sabes que Sí Yo he aprendido Suficientes finanzas personales Pero me falta mejorar Mucho más En el tema del ahorro O me falta mejorar Mucho más En el tema De las inversiones O de pronto Quiero No he tenido Las agallas Para poder aumentar Mis ingresos Porque quiero hacer Un emprendimiento Y no me he atrevido A hacerlo Eso es parte De tus debilidades financieras Todas esas cosas Que tú sabes Que puedes mejorar O que puedes cambiar Las vas a hacer En un listado ¿Para qué? Para que tengas Una base a corregir Para que tengas Una base a cosas A corregir No es para que te castigues No es para que te des duro No es para nada de eso Sino saber Qué es lo que tienes Que corregir Y sobre todo Lo que yo considero Más importante De estas debilidades financieras Que vas a hacer En un listado Son esas cosas Que tú sabes Que tienes que cambiar Hace mucho tiempo Y no lo has hecho Entonces al momento De anotarlas Las vuelves Un poquito más reales Y como que inconscientemente Te obligas A mejorarlas El año que viene O sea Es para que lo tengas Claro Y Número cinco Reflexiona Sobre tu progreso financiero Aquí es Todo lo contrario Al punto anterior Absolutamente Todo lo contrario No vas a buscar Áreas de mejora No vas a buscar errores No vas a mirar Todo lo malo O todas las cosas Que tienes que cambiar Al contrario Tienes que comenzar A reconocer El trabajo Que hiciste Y que has venido Haciendo Esto es Algo Uff También que te va a ayudar Muchísimo Y es bastante poderoso Siéntate Un momentico Tú solita Tomándote algo Rico Algo chévere Algo que te guste Y comienza a notar Todas las cosas En las que te reconoces A ti misma Todas las cosas Que te han hecho Avanzar este año Por grande O pequeño que sea Y a pesar De que estoy hablando Financieramente No necesariamente Estoy aquí Hablando De números O sea Siéntate un momento Y te pones a pensar Al Hoy es 7 de diciembre Al 7 de diciembre Del año pasado Yo ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuánta deuda tenía? ¿Cuánto Eh ¿Cuánto estaba en mi cuenta? ¿Cuánto tenía ahorrado? ¿Cuánto tenía ahorrado? Todo lo que hiciste El año pasado ¿Cómo estabas? Y yo te puedo asegurar De que has avanzado Te lo puedo asegurar Si tú has venido trabajando Todo el año En tus finanzas En hacer tu presupuesto En ahorro Te haya ido bien o mal Eh Hayas Llegado a fin de mes O no hay llegado Fin de mes Te haya salido De tu presupuesto Varias veces al mes Y como sea Yo te puedo asegurar Que no estás En la misma posición Del año pasado Sé sincera contigo misma Y vas a ver Que es así Puede que De pronto No hayan aumentado Tus ingresos Porque muchas veces Medimos Nuestro éxito financiero Solamente con nuestro ingreso Pero también Es un avance financiero Que aún así No hayamos No tengamos Un aumento En nuestros ingresos Lo hayamos aprendido A organizar mejor Eso es un avance financiero Que lo hayamos logrado Optimizar Nuestros ingresos De la mejor manera Listo Este No aumentó No aumentaron Mis ingresos Pero logré pagar Una deuda Eso es un avance financiero No logré aumentar Mis ingresos De pronto Del todo Pero aprendí A optimizar Mi presupuesto Y terminó el año Conociendo mi presupuesto De principio a fin Eso es un avance financiero También O definitivamente No terminé De pagar Todas mis deudas Que era mi meta Pero me aumentaron Los ingresos ¿Cómo hice? No sé Me dio un mejor trabajo Aprendí una nueva habilidad Y tengo un ingreso extra Eso también Tienes un avance financiero En educarte financieramente Es un avance financiero El año pasado Para esta fecha Yo no tenía ni idea Lo que era un fondo de emergencias Y yo este año Yo lo inicié No voy ni por la mitad No voy ni siquiera Por un tercio Pero supe Lo que era un fondo de emergencias Y lo inicié Eso es un avance financiero Puedes sentarte Y escribirlo todo Y también celebrar Eso positivo Que hiciste Por muy grande O muy pequeño Que tú lo consideres Porque aquí Es completamente Perspectiva Lo que tú Consideres Entonces Vamos a hacer una actividad Si has llegado hasta aquí En este momento Deja en este instante En los comentarios Cuál es cuál es tu logro financiero De este año Cuál es tu logro financiero De este año Y reconocetelo Cualquiera que sea Que si ves otro Que otra dijo No salí de todas mis deudas En tres meses No importa Tú pagaste tu primera deuda En un año No pasa nada Eso es un logro Eso es un logro para ti Y deja en los comentarios Para poderlo leer Y así felicitarte Todas también Y eso Es toda la información Que tenía para hoy Ah Una cosa importante Nosotros estamos haciendo Cierre del año En este instante Sí Eso es lo que les estoy enseñando Eso es lo que les estoy mostrando Pero No se les olvide Que el año continúa Yo creo que Un error Bastante grande Bueno Yo no sé si es un error Yo lo considero un error Porque yo lo pensaba así Yo no sé si alguien más Lo piensa así Yo no sé Porque creo Que cuando inicia Un nuevo año Es como un borrón Y cuenta nueva Y en realidad No es así Es una continuación De la vida Con otro año Pero sigue siendo Una continuación De la vida O sea Todo lo que tú hagas De aquí A que se acabe el año Sigue trayendo consecuencias A todo el año que viene Y no sé Por qué veo Que no se ve así Es decir Vamos a entrar En una época Donde todo es amor Felicidad Y no sé qué Y perdemos la razón Y la conciencia Controlémonos Miremos Caigamos en cuenta Que todos Todas las cosas Que nosotros hacemos Financieramente De aquí A que se acabe el año Van a repercutir Directamente El año que viene Se las dejo ahí Se las dejo ahí Porque es algo Que parece O sea Yo no sé Por qué Da esta sensación Como si Se acabara un cuaderno Y volviéramos a empezar Porque no No es así Es una continuación De la vida Y un tipsito Que les puedo dar Como para animarse Es que Hagan Tomen una acción Después de que hagan Todo este cierre de año Después hagan Todas sus metas Tomen una acción Que les ayude A iniciar el año Que viene Con pie derecho Por ejemplo Si una de tus metas Es Voy a ahorrar El millón de pesos Por el 31 de diciembre El año que viene Entonces Abre una cuenta O un bolsillo Si te da la opción O en un sobre Como tú quieras En efectivo Y ahorra algo En mi caso 10 mil pesos Ahorra 10 mil pesos Para ese millón Que quiero Para el 31 de diciembre El año que viene Haz una acción Que te ayude A iniciar el año bien Y que te pongas Como en ese mood De arrancar Algo Un plan más grande De vida Y que no sea Solamente Voy a cerrar aquí Y como que Se acabó todo Y voy a esperar Hasta el año que viene Para comenzar a hacer algo Sino que comiences Desde ya A trabajar En ese año que viene Eso era todo Voy a ver A Mari Carmen Desde México Que nunca lo he hecho Marcela de la Torre Logré reunir La tercera parte De mi fondo de emergencias Me refiero a la tercera parte Que me robaron El abril Ya vas por la tercera parte Historia de éxito Aquí les voy a contar Una historia de éxito Aquí me está escribiendo Marcela de la Torre Marcela de la Torre Ya dije tu nombre Si no quieres que dijera tu nombre Lo siento A ella le robaron Su fondo de emergencias En abril Se lo robaron Absolutamente todo Y aquí Me está contando Que llevaba por la tercera parte Del fondo de emergencias Que le robaron Una historia de éxito Felicitemos todas Y mandémosles nuestra energía positiva Porque yo sé lo duro Que fue para ella Que le hayan robado Todo ese dinero Entonces Que haya considerado Algo malo Que le hayan robado el dinero Yo creo que a todos Yo creo que a todos Pero a pesar de eso Mira ya por donde va Y estoy segura Que lo has ahorrado Más rápido De lo que ahorraste La primera vez Ese fondo de emergencias Y eso habla mucho De lo que puedes lograr Hola Vicky Yo estaba en números rojos Y este año He terminado el reto De las 52 semanas Llevo un tercio Del reto De los 100 sobres Y todo gracias Al presupuesto Eso es algo Que tienes que celebrar Que tienes que celebrarte Lo que yo haré Es que todos Los retos de ahorro Que tuve durante el año Van directo Para reponer El fondo de emergencias Súper bien Pagué dos deudas De varias que tenía Tengo ahorros El año anterior No tenía nada Si vieron Que si hay avances financieros Si hay avances financieros Y yo les puedo asegurar Que antes de que yo Les contara eso Por alguna razón Pensaron que no habían Me dicho tanto Si no es que piensan Si son como yo Seguramente pensaron Que ustedes no hicieron Nada este año Pero Si son medianamente Conscientes Dijeron No, si hicimos Si hice Pero no tanto Porque pude haber hecho esto Pude haber hecho lo otro Pude haber ahorrado más Pude haber pagado más deudas Pude, 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 pude Sin reconocerte Lo que estás haciendo ahora Ya voy por la tercera parte Con muchos sacrificios Pero muy bien Mimiki Lo vas a hacer Más rápido De lo que te des cuenta Lo vas a terminar Empecé a hacer El rastreo de gastos Y me puse al día Con las deudas Es que está la carita Y no me deja ver El año que viene Espero poder hacer Retos de ahorro De ahorro Felicidades Marcela Aquí la están felicitando Yo también me alegro mucho Que ya van a Por la tercera parte Que por eso digo Que tú eres mi máster Mi sencilla Y te lo repito Nuevamente Te amo Yo también Te mando un abrazo Gigante Yo sé Lo que fue Para Ella me contó Que cuando le robaron eso Fue bastante duro Porque siempre era Una cantidad de dinero Considerable Que nos roben A nadie le gusta Y fue Duro Pero así Poco a poco Se va reconociendo Vamos reconociendo Las cosas Que hacemos Poco a poco Esto no es que De la noche a la mañana Yo soy la perra La diva La potra No Pero por lo menos Un pasito Un pasito más A reconocer nuestros aciertos También Y las invito Realmente A que hagan Este cierre de año Estos dos ejercicios Tanto el que yo les dije El de auditoría de vida Como este de tu cierre de año Son dos Que se complementan Supremamente bien Se complementan muy bien Y son como Como un reset Como un reset Mental Emocional Y financiero Para que podamos Empezar el año Que viene Con el pie derecho Lo digo así Aunque le digo Que es continuar Porque este Este cierre de año Tú lo puedes hacer En cualquier momento Del año Aunque parezca que no Y la auditoría de vida Las puedes hacer En cualquier momento Del año Pero siento que Estos Estos últimos días Y estas temporadas Se prestan más Para eso Así que Invito a que los hagan Y si lo hacen Me cuentan Cómo les va Que esta semana Terminaré Los 100 sobres Hoy terminé De pagar lo que debía De agua De mi casa Nunca pensé Que podría hacer Más historias Me encanta Me encanta Verlas triunfar Que yo me propuse Este mes Saldar 5 deudas Con el método Vuela de niebre Quedar mi fondo De emergencia Y seguir Buscando mi libertad Financiera Súper Ves creándolo Ves coge Esa meta gigante Porque esa meta Que tienes Hali Es gigante Es gigante Ve Sepárala En metas Más pequeñas Cuál va a ser El primer paso Cuál va a ser La primera meta La segunda meta Y así Para que no la veas Porque ahora Estás súper motivada Pero en abril Hablamos En abril Hablamos Y vas a ver Que pronto No vas a estar Tan motivada Entonces Sepárala En metas Más pequeñas Para que Sientas Ese Esa adrenalina De comenzar A lograr cosas Sepáralas Por deuda No sé Por cantidad De plata Lo que sea Pero hazlo Así de a poquito Hola Vicky Se olvidó Que cambié El día Ay tranquila Rocío Si Este Es hoy Y el siguiente Envío Es el próximo Jueves También No es viernes Si no jueves Pero son solamente Estas dos fechas Y ya el siguiente Si es viernes Si es viernes Y esa Era toda la información Que traía para ustedes Hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirva Mucho Sobre todo Que les sirva Mucho Porque sé Cómo son Estos finales De año Y sé Cómo soy Y sé Cómo podemos Llegar a ser Y este tipo De ejercicio Nos ayuda También a motivarnos La automotivación Es supremamente Importante Y estos ejercicios Tanto nos ponen En perspectiva Nos ponen A vernos Desde afuera Pero también Nos ayudan Mucho A interiorizar Y lo primero Que hay que hacer Es cambiar Desde adentro Cambiar Nosotras Desde adentro Cambiar Nuestra mentalidad Y lo que nos sirva Para cambiar Nuestra mentalidad Si hacen Estos dos Ejercicios O este solo O solo En tu auditoría De vida No pasa nada Me cuentan Me cuentan Me cuentan Me cuentan En los comentarios Cómo les va Y estoy muy contenta Me voy muy contenta De haber Leído Tantas historias Bonitas Que han logrado Este año Y no solamente Van a ser esas Van a ser Muchas más Cosas lindas Que van a seguir Logrando Por el resto Del año Porque es lo que queda Lo que queda Y Y por el resto De su vida Así vamos Vamos viviendo La vida De meta en meta De logro en logro Y ya Eso era todo Les mando un abrazo Gigante En serio Muchísimas gracias Por compartirme Sus historias Por compartir Y abrirse Conmigo Y espero Seguirle sirviendo El año que viene O sea Le estoy diciendo Como si ya me despidiera No me voy a despedir Todavía faltan Dos en vivos más Todavía faltan Dos en vivos más Pero eso es todo Por ahora Les mando Un beso gigante Que yo haré El cierre del año Espero motivarme mucho Gracias por el en vivo Con muchísimo gusto Les mando Un beso gigante Y nos vemos En el próximo en vivo Nos vemos En el próximo en vivo Un beso Bye Un beso